Si un mejor al podía curarme este mal de amor Yo pensé que un mejor al podía curarme este mal de amor Pero que lo va a curar si todo me sienta mal Pero que lo va a curar si es una pena de amor Si me fui pa' Venezuela es decepcionado de Valledupar Si me fui pa' Venezuela es decepcionado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Las aves cambian de nido pa' ver si encuentran un sitio mejor Las aves cambian de nido pa' ver si encuentran un sitio mejor Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo La que más me gusta En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiera y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiera y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiera y olvido a la que me quiera y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiera y olvido a la que me quiera y olvido a la que me olvida